Hoy cerramos con esta hermosa caravana azul y blanca, una dura, sacrificada, pero gratificante campaña electoral. Junto a Humberto Peinado, candidatos y sanadores, a diputados pluris, unis, todos juntos, los distintos componentes de este proyecto. Candidatos a UCS recorrieron distintas calles de Santa Cruz, donde también estuvo presente Humberto Peinado, candidato a la vicepresidencia por este partido. Esta multitudinaria caravana que nos acompaña esta tarde para recorrer, vamos a llegar hasta el Cuarto Anillo, luego vamos a recorrer gran parte del Cuarto Anillo y finalmente vamos a terminar en el Nuevo Palmar, en el barrio del Distrito 12, apoyando a la futura diputada Sandra Paz en su casa de campaña, en una masiva concentración en la cual todos están invitados.